¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, caral! ¡Ala, cuídate, papetón! Visión 3-1 ¡Renacer del bosque! ¡Vamos a la monos! ¡Salta, me salto con los resoltes! ¡Muy bien! ¡Yo salto con los resoltes! ¡Sardinilla! ¡Es verdad! ¡El cabello de brujeras! ¡Sí! ¡Justo Sheira lo comentaba antes! ¡Que le gustan un montón los sonidos de los NPCs! ¡Anda! ¡Que lo veo! ¡Venga! ¡Hacerme el salto! ¡Y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Que le gustan! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poli too, ya nos ha arreglado la góndola Bueno, pues esto ya está Han puesto ahora al bichejo ese ahí, y ando por saco Ay, pero que me voy Que me voy Que yo no quería montarme aquí Ay, que se va sin mí Pues no hay nada A ver si me puedo montar Aquí ¡Qué diantre, señorita! A ver, ¡corre! ¡Corre! Vale, simplemente... ¿Qué me ha dado? Me ha dado tiempo a verlo Bueno, pues me vuelvo a montar Lo que pasa es que me choca mucho Porque veo muchos enemigos Y cositas así No las voy a llamar raras Pero de... Como que tienen que estar ahí Por algún motivo Y no me acuerdo Decretos Decretos del mundo Ahí tenemos uno rescatado Y la llave la tengo De verdad, ¿pa' qué me hubieras visto En el segundo nivel? Que ya han empezado a faltarme cosas Y me he vuelto loca A repetirlo una y otra vez Y he dicho... Gnomos Gnomos A ver, cuando agarres a un enemigo Y des un doble salto Podrás lanzarlo hacia abajo Ah, pero eso sí lo sé yo Hombre, en YouTube ya lo habré cortado Seguro No sé cómo voy a orientar Esto porque me habría gustado Tenerlo al 100% Y tenerlo editado O sea, editado O sea Subido en plan de Bueno, pues Visión 1-1 al completo Visión 1-2 al completo Entonces, pues Pero no va a ser posible Tendré que luego hacer un... Un vídeo extra Pues en plan Revisitando las zonas En busca de... Del Valle Encantado Desde aquí no le llego yo, ¿no? Tengo que romper eso Claro, eso cuela En el... En el app escape Pero aquí no cuela Lo que me faltan poderes Aquí con lo que tenemos Se hace Creo que a eso no le llego Bueno, supondremos Que lo puedo hacer Por el otro lado Mira la llave Muchísimas gracias Por dejarme la view Me ha hecho mucha ilusión Que te pase por aquí Y ya que hablo contigo Por otro chat Pues más ilusión Que estés por aquí También Este juego es mágico Porque es 2D y 3D A la vez La verdad es que sí Ahí va Ven que voy Esto me acuerdo Ay La florecinchi Mierda No sé cómo me he salvado De eso La verdad Os prometo que siento Que este juego O esta versión Es más difícil Mierda O al menos Noto raro El anillo El disparar con el anillo Vale Ahí no hay nada Es más difícil Porque estamos mayores Y me llama vieja Está bueno Vienes a mi casa A llamarme vieja Te imaginas Hombre Lo de los reflejos Te lo compro Eso es Verdad Este Si lo vuelvo gordito Si lo vuelvo gordito Que consigo Tuverme aquí Pero no hay nada O sea Que gano Volviendo lo gordito Solo las monedas Pero Vale Estoy viendo Ahora que no tengo El gordito Lo puedo hacer Quizá Que aquí hay una flor Y eso creo que Le puedo dar Desde aquí Y yo diría Que incluso A la caja También le doy Desde aquí Y este aquí arriba Yo imagino Que habrá Un muñequito Oculto ¿No? Sí Faltan dos Dos aldeanos Voy a ver si Por casualidad Le doy a la caja Y eso que me ahorro Porque sí creo Que no habría falta Coger el que lanza Los pinchis Los pinchos morunos Ahí va Lo tengo A ver No No le doy Que podría haberme servido Para este Pues sí Porque Por ahí abajo Tengo que ir Sí o sí Mierda Ahí voy Vale Ahora este De ponerse Mira Ahí tenemos seguro Otro muñequito A ver Uno Ah pues yo Tengo una vida No hay nada oculto No sé si no le he dado Porque he saltado A ver Y desde aquí No A ver si no Uff Vaya Vaya combo Wambo Acabo de hacer ahí Lo has visto Ahora mía Toma por culo El aldeano se guarda En esta versión Ah mira Eso es un cambio De lo que estaba comentando antes Un cambio respecto Al original Era por abajo Cuando coges un aldeano Te queda para siempre Contigo Y yo juraría Eso Que en la versión original Eso no pasaba Ay no Otra cosa De estas De las monedas Que las voy a perder Venga va Tres Ala golpe Lo tengo Vale ya he perdido Una Y dos Y tres Ni más Ni más Ni más Ala venga va Que sí Que no Que está visto Que yo lo de las monedas Me volveré loca Repitiendo el nivel Más adelante La profundidad De mierda También Yo me quejo gordo Ahora El juego no tiene culpa Me quejo yo Total Que he perdido cosas No pasa nada Me falta un aldeano Me falta un aldeano A ver No No Quizá Salto Salto más 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 bicho Ahora sí que sí Esto es la buena Algo así Lo tengo Tengo por aquí Llego al bicho ese Que veo que tiene Por detrás Algo Tiene un pulsómetro Eso Ah me acuerdo Del enemigo De esta zona Eso ya está Lo que pasa es Claro Ahí ya he perdido Ya las monedas Pero bueno Da igual Si es que Si es que ejerce Si es que Vale No porque tú Por aquí Ah Pues mira Se hace así Ya lo sé para la siguiente Es Le quito Con un No Ni hace falta Si quiera O sea Es dar la vuelta Quizá O quitarle Uno de los De la La armadura O sea que lleva encima Ahí están todos Los bichos salvados Pero llego bien Si que llego bien Hay que saltar No lo he visto Es normal No hay ningún bicho Que suba ¿No? No lo han subido Al final Bueno Da igual Y ya está Vale 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 Eso digo yo ¿Y tú quién eres? ¿Yupil de los mundos de Yuppie? Podría ser Me habla en plan indio ¿Apoderada? Me hablas como ellos Esto es Capirucita Roja Referencia La traducción La traducción está un poco regular En algunos aspectos Pero cuando completan las versiones Pone despejada Yo habría puesto completada o algo así Pero despejada me suena raro Pero creo que también estaba eso así en el original Me contrataron a Sony Y claro Pasan estas cosas Exactamente ¿Ves? Visión 3-1 despejada Venga que sí Dame que tengo los bichitos Creo que ahora nos queda la visión 3-2 Que imagino que será a la derecha De los De los bichitos Ah pues no Me mandan aquí al arbolillo Otra vez Pero bueno Ahora se viene jefe Este jefe Lo recuerdo complicado Porque al menos La cámara Cambiaba mucho Ostras Que recuerdo de Vietnam Acabo de tener con este nivel Recuerdo de Vietnam Vale, vale, vale Ahora cuando te subes ahí Le da con un martillazo Y se cambia Ahí vamos Por aquí todavía no puedo ir La verdad es que Claro, no va a tener los niveles Un diseño de niveles Muy curioso Uy Ah, por aquí podía saltar Sí Aquí está Está como Más saturado Y coincide un poco Con la mano Que lo decía Conseguimos la llave Vale, ahí todavía No le podemos dar Pero me acuerdo Que aquí te subías Y te llevaba A la parte de arriba La mano decía Eso Que Que notaba Que este juego Tenía los colores Como más saturados Que llegó a decirme Mira, lo que podemos hacer Es Si hay ajustes Le ponemos nosotros Un filtro Para que no se vea Tan saturado Lo que pasa es que Bueno, será porque Ya me he acostumbrado Pero no lo veo tan mal Está ahí Para la llave Pero no sé Si podemos dar Otra vuelta más A ver si Uy, una mierda Que me lo he puesto yo En la En la plataforma No sé si habrá Algo más Que me he saltado Y hasta que lo hizo Mejor en el original Ah Ah Esto es lo mismo Y por aquí Cabía Pero por aquí No puedo saltar ¿No? O sea He conseguido eso Pero no puedo ir Ok Vale Sí, ya la tenemos Creo que damos La vuelta completa Sí Pues entonces Vamos a abrir la puerta A ver Uno más Vale Han matallos solos Luego otra cosa Que sí que me ha gustado De este juego Es Eso Que puedes ver Sin necesidad de meterte En el menú ¿No había algo ahí? El El número de bichitos Que te quedan No, no hay nada Baja por la mirienda Aproveche Joder No, no Tino viene Creo que sí puedo Ah Fuck Pues nada No quería hacerlo así Pero bueno No ha sido tan mal La idea Vale A ver si lo puedo Aprovechar Ya se puede hacer De otra manera Pero Ahora imagino Se ha abierto Por el otro lado ¿No? Vale 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 He visto por ahí El A ver Tengo Aunque me habrá faltado Seguro Algo No hay nada Qué raro Ah Mira el huevo No lo puedo lanzar No lo puedo lanzar No, creo no No puedo lanzarlo Para allá ¿No? Ahora, ahora, ahora Bueno Solo una moneda Pero mejor que nada Es Aquí hay un huevo A ver si puedo Entrar con el Bicho Sí, sí que puedo Vale Salgamos a otro Tenemos dos Oh Aquí está Joker O Yoka Tururururu Vale Pues esto Ya está Lo que me quedo Con la duda Una heredita azul Ah Mira Lo he visto Lo he visto Vale Lo tengo Y este Borras He apuntado a Cuenca Si lo sé Me hubiera ahorrado Este Vale Vio un golpe De vida Como no es un Corazoncillo Vale Pues mal Vamos Vale Creo que aquí Había que hacer Un puzzle No Entonces Venga va No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Uff Bien Vale 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 Es contra reloj No me ha dejado nada ¿Verdad? Ahí necesito la llave Que a lo mejor La consiga ahora Por aquí dentro De acuerdo Entonces Necesito Esto Esto Vale ¿Ahí he visto un bichito para rescatar? Vale, listo Entonces Aquí volvemos a estar en las mismas Uh, no me creo A ver, lo he hecho bien a la primera Y ya está Y ya no voy a volver a subir nunca más en la vida, ¿verdad? Ojalá haberlo hecho así de bien en la cascada Vale, seleccan la llave Este señor me recuerda al payaso De Spawn No sé quién es Al menos no le pongo yo ¿Hay algo por aquí oculto? Diría que no, pero No, no hay nada Ahora es por aquí Es un cómic Con versión en película Para cortarse las venas Adiós Vale, este puzzle me acuerdo Este es el puzzle que llevo un rato pensando ¡Ah, ya sé cómo es! Hay que expulsar los interruptores a tiempo Cogemos el checkpoint Que está aquí No me acuerdo mal Era Este ¿No? Vale, pues se lo he hecho al revés Vale Y ahora quizá con el molino Sí, ahora podemos pasar por ahí Vale Tampoco había muchas más combinaciones Lo que pasa es que lo he hecho en el orden inverso Antes Si lo hubiera hecho bien a la primera Habría quedado magnífico Pero no Madre mía ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, falta un bichito por salvar Me gano una vida ¡Ay! Al final Todas las que gano Las pierdo luego Haciendo el tonto Mira, aquí está el bichito que faltaba Salgado Y salimos del nivel Venga, vale Gano una vida ¡Uy! Casi la pierdo Eso ya está Yo imagino que ya es salir ¡Uf! ¿Estoy ready para el jefe? No lo sé, eh Y ahí está la abuela Del bosque No pienso decirte nada ¡Oh, nivel C! No se viene el bicho Se viene el bicho Y a este bicho Es eso Como una planta carnívora Entonces hay que coger los bichitos Utilizar los muelles Y dejarle caer el bichito Para matarlo Más no es una desgracia No consigo las monedas Lo he intentado Pero bueno Ya haremos un repaso de monedas Venga, va Sáltame, bicho Venga, a ver si viene Luego se cabrea Luego se cabrea Se pone más furioso Vamos ¡Oh! Mari Carmen ¿Qué ha pasado ahí? A fallarse a hacerlo ¡Ay, señor! Pues todavía no ha llegado el jefe Que yo pensaba Que es peor que este Este ahora mismo está normalito Todavía no se ha enfadado ¡Mierda! ¡Ah! Mi D era buena Y se ha ido a la F Ahí A ver ¿Hago en todo? ¡Oh! Listo La técnica no la tengo La idea, sí Ahora está muy lejos Para saltarle Está muy lejos Para saltarle Ven acá Aquí, 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 aquí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Bien Venga, ya se está enfadando Bien Ahí sí viene Ahora un poquito más enfadado Sácame la bola Sácame la bola Ahí viene con la bola La bola La bola que ahora Ya no la puedo saltar normal Como veis Es la super bola ¡Ajú! Venga, ahora bien enfadado ¡Oh! Os dejo un rato, gentecilla Que me viene Gracias por pasarte Cuando tú quieras Aquí estoy Semilla de pesadilla Trofeo ganado ¡Oh! ¡Dostaria un polo! Muchas gracias por el follow Pues uno me comía ya ahora Tengo un alor Me he dejado cosas Seira No me lo recuerde Me faltan muchas monedas Seira ¡No me lo recuerde ¡No! ¡Respecchá! ¡No! 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 ¡Anye! ¡No! Es tan triste esperando a que la recojas Oh, una de las bolitas de chocolate ¡Adiós! ¡Cochi cochi! Vale, vamos para allá, ¿no? Que graciosos son Oh, héroes de Forlock Ya tenemos la visión Oh, sortido de cofre Si alguien bajo él quiere que sortees un cofre ¡Suscríbete al canal!